Guerreras, aquí se encuentra la decisión de los jueces. El hombre que aparezca aquí tendrá que volver a casa el día de hoy. La persona que tiene que abandonar la isla es... Eres tú, Nara. Carla, toma tus cosas y vuelve a tu playa. Nara, toma tus cosas y ven a mi lado. Nara, tu historia en la isla ha terminado. Nara, toma tus cosas y ven a mi lado.